Sí, bueno, la verdad, bueno, es una competidora muy fuerte, muy rápida, y bueno, ahí desde que empecé, empecé con ganas moviendo, pero, pues bueno, al final, al final yo creo que, pues ahí me dejé ir, y bueno, pues no queda más más que, pues aceptar, ¿no?, aceptar la derrota y bueno, pues seguir aquí, pues seguir echándole ganas, ¿no?